Señoras y señores, nuestra rueda electoral. Hoy nos visitan los futuros padres de la patria. Así que yo quiero decirles a cada uno de ustedes, señora, usted puede elegir y los vamos a presentar aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés, en nuestra rueda electoral Para que este programa se caracteriza simplemente porque llega a todo el Perú Sábados con Andrés y usted tiene que elegir, saber por quién votar. A muchos de ellos los conozco aquí perfectamente, por eso están en Sábados con Andrés. Los conozco porque conozco sus corazones, conozco sus principios, lo profesional que son. Hoy nos encuentra, acuérdense ustedes, con el número 33, Patricia Cabrera. Una amiga de toda una vida y de nuestro, una, ¿qué podría decirles de Pati Cabrera? Una imagen impecable, intachable. Pati Cabrera, hermana de nuestra Annalie Cabrera. Está Rubén Darío Gómez con el número 27 de Podemos Perú. Está Roseli Amaruz, un honor Roseli de que estés también aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Miguel Aranda con el número 18 de Avanza País. Gracias Miguel por estar aquí en Sábados con Andrés. Está Raquel Medina, número 8 con Victoria Nacional. Lila Gil, número 34 con Victoria Nacional. Gracias Lila por venir, encantadísimo. Nancy López con el número 22, Podemos Perú. Gracias Nancy. Zuli Pinchi repite el plato con el número 18 de Somos Perú. Ahí está Zuli, avanza, avanza fuerte. Arianna Orbe con el número 2 de Podemos Perú. Diego Uceda, número 12 de Avanza País. Mi hermano y mi amigo Diego Uceda está aquí. Alejandro Salas, número 5. Somos Perú. Cada uno de ellos nos visita y van a exponer su plan. Bienvenido Zuli. Gracias a cada uno de ustedes con el número 5. Y empezamos con el número, la número 33. Cambiadísima, estoy feliz de saludarte. Este es tu set de televisión donde has estado siempre, mi pati cabrera preciosa. Qué gusto verte y me siento orgulloso de hoy poder saludarte. Verte a ti es la misma carita de ver a tu hermana Annalie Cabrera. Tienes el número 33, la edad de Cristo. ¿Cómo estás Andresito? Sí, muchísimas gracias por esa oportunidad realmente. Me ha dado mucha emoción de estar aquí en ese set que me vio crecer. Este es uno de los primeros, mi casa televisiva de hace muchísimos años. Pues es una oportunidad muy grande que tú nos das para que el público lindo pueda conocer un poquito más de cada candidato. Me encantaría la primera pregunta arrancar contigo. ¿Qué le propones al país de ser congresista? De ser congresista, bueno, tengo proyectos muy concretos. Pero lo primero que me gustaría hacer, llegando al Congreso, es presidir la Comisión de Defensa del Consumidor para poder parar todos esos abusos que se están cometiendo con los servicios públicos. Es lo primero que me gustaría hacer. Después tengo también, pues, tenemos a Hernando de Soto, un economista súper maravilloso que él propone, pues, reactivar la economía. Y para nuestros artistas lindos que están tan, tan abandonados, tengo una propuesta para la reactivación cultural de ellos. La no derogación de la ley 29973, que es de las personas con discapacidad, que también en esa pandemia han sido muy golpeadas. Y no podemos estar, pues, también en esos momentos de crisis que tenemos con tanta violencia, tanta inseguridad que hay en las calles por tantos extranjeros. Pues es la deportación inmediata de todo extranjero que venga al país. Porque hay que diferenciar una cosa. Una cosa es ser, pues, empático, tener empatía con los extranjeros que vienen al país a fusionar su cultura y también a compartir su experiencia. Y otra cosa es ser tolerante con toda la delincuencia que estamos atravesando en ese país. Pues es muy importante poner ya un límite a esas barbaridades que estamos pasando. Patricia, muchísimas gracias por exponer. Cada uno de los candidatos deben de presentarse. Mi número es tal y mi nombre es tal. Este programa sirve para que lo conozca el país entero. No solo, ya les he dicho, no solo Lima es el Perú. El Perú es sábado con Andrés. Es todo el Perú. Candidato número 27. Encantado, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? El micro, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Primero que nada, Andrés, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que es un honor estar en este set de lujo total. Mi nombre es Rubén Darío. Yo soy candidato al Congreso con el número 27 del partido de Podemos Perú. Una de mis propuestas es la ley del empleo juvenil. Es darle la oportunidad a los jóvenes que no tuvieron un padrino o una madrina de entrar e insertarse en el mundo laboral. Porque es triste, penoso que muchos jóvenes salgan al mercado laboral y no tengan cómo insertarse. Nosotros vamos a proponer la ley del empleo juvenil. Y sobre todo yo, como joven, ya me cansé de más de lo mismo. Es momento de que también nosotros los jóvenes entremos en política de manera honesta, responsable y con energía y con las ganas de servir a todo el pueblo peruano. Es cierto, estamos en la ola, en la ola, que es lo que tenemos que hacer. Yo al final voy a dar humildemente mi opinión. Faltan cinco sábados, así que vamos. Y hay candidatos que repiten el programa porque creo yo conveniente que deben de estar siempre para que se den a conocer. Por favor, candidato 27. El número 27 de Podemos Perú. Podemos Perú. Por favor, nuestra candidata número 8. Sí, soy Raquel Medina, la candidata número 8 por Victoria Nacional. Crecí en San Juan de Miraflores, lo que me permitió conocer la verdadera realidad del Perú. Y creo que hay un problema que tiene que ser atendido por los gobiernos, que es el tema de la violencia contra la mujer. Hablamos de un empoderamiento de la mujer, pero hablamos en publicidad, hablamos, hacemos marchas. Pero no estamos hablando de un empoderamiento real. Cuando yo trabajo con mis mujeres de Pamplona Alta, con mis mujeres de Villa El Salvador, con mis mujeres de Villa María, de San Juan de Lurigancho, ¿qué me mencionan? Que el empoderamiento que ellas necesitan es que se les brinde esas herramientas que le permitan a ellas independizarse económicamente. Porque ellas, siendo víctimas de maltrato por su pareja, no pueden alejarse de este hombre porque dependen de él económicamente. Por lo tanto, Andrés, quiero aquí en tu programa presentarte mi propuesta legislativa Ley para la Mujer Emprendedora del Bicentenario. Modificaré la Ley Orgánica de Municipalidades para que toda municipalidad tenga la obligación de capacitar a toda mujer que haya sido víctima de maltrato. Y no solo eso, le brinde cursos, capacitaciones en oficios que le permiten emprender un negocio para que ella pueda liberarse económicamente. Pero como hablo también de un empoderamiento real, tiene que ser a todo nivel. Y por lo tanto, tenemos que asegurar que estas mujeres, en su emprendimiento, tengan un mercado asegurado. Por lo tanto, pretendo también modificar la Ley de Contrataciones con el Estado para designar un porcentaje del presupuesto del gasto de las compras de bienes y servicios para que estas mujeres tengan en los dos primeros años un comprador asegurado. Creo que el empoderamiento tiene que ser real y por lo tanto me dirijo a toda mujer que esté ahorita sufriendo algún tipo de maltrato y decirles que yo voy a llevar su voz al Congreso y le haré una ley. Vamos a luchar, no estás sola y vamos a lograrlo. Raquel, de ser congresista, después que salgas elegida y congresista, me imagino que hoy que nadie te conoce, me imagino que ahora que todo el país te está viendo y puedes también en algún momento venir al programa a agradecerle a todos los televidentes que han votado por ti. Sí, desde este momento les agradezco a todas esas mujeres, a todos los ciudadanos que nos están viendo, a ti Andrés por ser esta ventana que nos permite darnos a conocer y llevar la propuesta. Estoy realizando una campaña de a pie en paraderos, en mercados y como siempre le digo, honraré el voto día a día con un trabajo duro y un compromiso firme con esas mujeres luchadoras para que sepan que no están solas y que tienen una voz comprometida en el Congreso. Raquel, parece que no me has entendido la pregunta. Mi pregunta es, después que salgas elegida, ¿vendrás a agradecerle al público de sábado con Andrés que te cogeron? Vendré encantada y no solo eso Andrés, seguiré trabajando con todas estas madres luchadoras de mis comedores populares, de mi pamplona baja, de las ollas comunes, para agradecerles y no solo eso, como siempre les digo, no solamente establezco un compromiso político, sino un compromiso de corazón para seguir trabajando de la mano esos cinco años en que yo haga mi labor como parlamentaria. Diecisiete candidatos que nadie los conocía sacó el programa de sábados con Andrés. Diecisiete candidatos electos en el Congreso. Eso es lo que sacó sábados con Andrés y vinieron dieciséis candidatos, que ya lo he todos los sábados, cada vez que me acuerdo de un candidato cada cuatro años, me acuerdo de este indeseable congresista Vieira. Siempre lo menciono, porque fue el único que no vino a agradecer a su público, no a Andrés, no a Andrés, sino al público que votó por él. Le di cuatro sábados, no lo conocía ni su madre, y nunca vino a agradecer a este desdichado. Menos mal que está procesado. Hay gente que dice que no se le merece la cárcel a nadie. Eso es un dicho falso. Hay gente que se le merece la cárcel. Y no solo eso, Andrés, sino ser agradecidos con aquel votante que nos ha brindado su confianza y ser agradecidos con programas como el tuyo, que nos permiten ser una ventana y sobre todo una población que de verdad necesita ya tener una voz en el Congreso. He sido criada en una familia, como siempre lo digo, en todas las conversaciones que tengo con todos los ciudadanos, vengo de una familia humilde, pero millonaria en valores. Y estaré aquí, Andrés, de lograr esta meta, de llevar la voz de tantas mujeres al Congreso, agradeciendo a tu público y agradeciéndote a ti. Millonaria en valores. ¿Y no hay en plata para que me puedan regalar algo, un billete? No hay nada. No puedes ofrecer nada. No puedes ofrecer nada en campaña. Pero solamente puedo ofrecerte un millón de valores, de compromiso y sobre todo de no defraudar a aquella persona, a aquella mujer que me brinde su voz. Todo está grabado para pasártelo cuando seas congresista. Te lo voy a refregar todos los sábados de tu vida para que ustedes, cada segundo, cada palabra, ustedes pueden, ustedes que tienen que elegir. Usted es la persona, solamente es una ventana para que usted, señora, señor que esté escuchando, a los nuevos padres de la patria para ver cuáles son sus opiniones, cuáles son sus valores. Hoy nos encontramos con el candidato número 5. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Mi nombre es Alejandro Salas. Soy el candidato número 5 del corazón de Somos Perú. Número 5 como Panamericana Televisión, como los inicios de Panamericana Televisión. Y vengo... Ah, arrancas bien, ¿ah? Número 5 de Panamericana. Pero por supuesto, para acordar el número, ¿no? Para que quede bien puesto ese número. De Somos Perú. De Somos Perú. Camino en Somos Perú desde los 19 años, Andrés. Estuve en mi primer cargo electo como región en mi distrito a los 26 años por Somos Perú. Hoy en día, a mis 43 años, vengo propugnando y caminando las propuestas de un partido democrático. El día de hoy he estado, he empezado a las 6 de la mañana en las laderas de Manchay, he estado en Barrios Altos y he terminado en el barrio de Villa Navidad, en Chorrillos. Que me pidieron, por favor, que te exprese el saludo, porque tuve que salir un poquito apurado para venir al programa. Y en realidad, tu programa no solamente es un programa orientado al ámbito, digamos, del entretenimiento, de la dispersión de la familia, sino también es un programa orientado al lado social. Al lado social que todo peruano debe tener. Al lado social que ningún peruano, desde ningún extremo en el cual nos encontramos trabajando, debemos dejar de lado. Tenemos un programa del vaso de leche que atiende a las madres del vaso de leche, a los niños y a los adultos mayores que necesitan, digamos, la leche. Pero existen en nuestro país muchísimas ollas comunes que son organizaciones sociales de madres que ven como de una u otra forma le dan alimentos a su población, población que no tiene que comer. Es necesario, desde Somos Perú tenemos un proyecto de ley preparado que le llamamos ollas solidarias para así como existe el programa nacional del vaso de leche, crear el programa nacional de ollas comunes. Para que el Estado esté de la mano y cerca con las mujeres y las madres luchadoras desde sus pueblos con lo que tiene que ver el tema de las ollas comunes. Creo que es importante siempre la labor social. Tenemos un proyecto también dirigido, también, Andrés. Sabemos que en nuestro país existen presos y que seguramente están bien presos por haber cometido delitos. Pero ¿qué tipo de seguimiento le hace el Estado a sus hijos? ¿Qué culpa tienen los hijos de todos los presidiarios del país de estar en abandono? De no estar necesariamente bien cuidados. ¿Qué tipo de seguimiento le hace el Estado en cuanto a temas sociales, psicológicos y educativos a aquellos niños que no tienen un padre o una madre porque están presos? Tenemos que recordar, Andrés, que nuestros niños son nuestros futuros ciudadanos de acá a 15, 20 años. Tenemos que formar ciudadanos, tenemos que ser gestores de nuevos ciudadanos. Y tenemos que legislar para ellos. Y un punto adicional, y con esto termino, Andrés. Yo creo que ha llegado el momento, y saludo la participación de todos mis colegas que están involucrados en este momento en política por diversas tiendas políticas, que en un momento tan difícil y tan complejo y tan complicado como es un momento de pandemia, salir a dar una luz de democracia. Es bien difícil hacer campaña en estos tiempos, Andrés. Créeme que es bien complicado. Pero creo que todos los que estamos orientados a tener un país democrático estamos en la obligación de hacerlo. Claro, es una campaña atípica. Totalmente. Porque no podemos salir a hablar y a exponernos con esa criollada, esa picardía que tiene el peruano para convencer a los lectores de lo que ustedes son. No es lo mismo usar una mascarilla y que les conozca los rostros. Totalmente, Andrés. Por eso que hoy estamos con un metro y medio de distancia, para que ustedes sepan que pueden quitarse la mascarilla y puedan conocer los rostros de quienes son. Y muy bien atendido, desde que hemos entrado con todos los protocolos, Andrés. Te han dado los bocaditos, todo. Todo con los protocolos de seguridad. Le dije que, por favor, sobre todo de tu persona, que no se vayan a dar, te dieron tu pachamanca, tu pollada, comiste, todo bien, atendido. No te han dado nada. Todo tranquilo. Dime, si no. He tomado un vasito con agua que me ofrecieron muy... O sea, no, qué vergüenza. Muy, muy, muy gentilmente. Le dije que le dieran a todos unos sanguichitos triples preparados por Maritza Yulfo. Todo elegante, qué vergüenza. Seguramente están esperando al momento que salgamos, Andrés. Mira cómo me compromete el otro, está bueno. Un mensaje final, Andrés. Es el hecho de que nuestro país está cansado de la violencia política. De ver en ese congreso a dos monos que se pelean por una lechuga y no ven realmente los intereses del país. Creo que todos los que estamos acá de líneas políticas distintas tenemos que tener el deber y la obligación de llegar a sentarnos a esos 130 curules como peruanos. Como ciudadanos peruanos de los cuales otros peruanos esperan soluciones. Y no irse a pelear, pues. A pelear para ver quién tiene más poder. Creo que ha llegado el momento de que la violencia política se tiene que terminar, Andrés. Yo les voy a contar... Me voy a parar para contarles un poco mi humilde opinión. Yo les voy a contar a ustedes, señora ama de casa, que está conociendo a nuestros nuevos padres de la patria, para que ustedes aprendan. Ustedes aprendan. Tú ya eres un veterano político, estratega e inteligente, a quien conozco a mi amigo Usera con el respeto de todos. Conozco al candidato número 18, que es un educador de primer nivel. Conozco mucho a Zully, que es la número 18. Conozco a Lil, a Lilayil, de la número 34. Y así conozco a la gente que está acá con principios. Pero permítanme decirles a ustedes humildemente, porque mis señitos me aman. Recuerden que siempre digo, tengo el 67,7% de amas de casa. ¿Quiénes son las amas de casa? Las que deciden el voto. Disculpen, hombres, ustedes no existen, como comprenderán. Es un bullying que les hago a los hombres. Pero la ama de casa es quien decide. Esas son mis señitos, por eso están acá. Pero debo decirle a ustedes, que tienen, no se dejen llevar por la cúpula, cuando estén en el Congreso. No sean estos. Estos. Estos, así les llamo. Cada partido tiene sus porquerías de intereses personales. Cada partido tiene su propio monopolio. Quieran o no, país entero. Voten por cada uno de ellos, por lo que les late su corazón, de lo que expone. Como una Zully. Que está acá a mi costado. Conozco los principios y los valores de su familia. De sus padres. De lo que ella pasa. Una mujer que lucha, una ONG. Que años sin fines de lucro, ayuda realmente a los pobres del país. Sí. Esta señorita con dos maestrías que está aquí. Y aprovecho, disculpa Zully, por tocar el tema. Sé lo que estás pasando. Madre con COVID. Padre con COVID. Hermano con COVID. Tus sobrinos con COVID. Y quiero que aproveches a decirle algo a tu hermano que te está viendo en plena recuperación. Gracias, Andrés, por esta oportunidad tan hermosa de estar en tu programa. En ese instante es lo que tú sientas. Darle la fuerza. Quiero decirle a mi hermano Omar que lo amo con toda mi alma. Es que he estado orando muchísimo a Jesús de Nazaret para que se restablezca y espero su pronta recuperación. A mis saurinas Isabela, Rafaela y Sergio Alonso, que los amo mucho. Y a mi cuñada Mariana también, que pronto podamos vernos y abrazarnos. Muchas gracias. La recuperación de tu padre que se quedó varado en España. Mis padres están en España. También tuvieron COVID mi padre Miguel, mi madre Elsa. Que les voy a hacer llegar este video. Los amo con todo corazón, queridos padres. No los veo hace un año. Y lo primero que quiero hacer después de que termine toda esta pesadilla es ir a abrazarles y besarles y decirle cuánto los extraño y cuánto los necesito en estos momentos tan duros. Para ustedes y para mí. Zully, conozco tu caso muy de cerca. Cuando terminó el programa la semana pasada eran todos los comentarios sobre me permití jugar contigo y después que jugué contigo no te hablé de tus propuestas. Me sentí culpable de que no puedan escucharte tus propuestas. Sin embargo, jugamos y estabas pasando realmente el tema más difícil que existe en tu vida con toda una familia con COVID. Y eso realmente es terrible. Y estar sola frente a las empresas de tu padre, tú gerenciándolas tan joven y hacerte cargo de toda tu familia completa con COVID. De eso el país no se va a olvidar. No se va a olvidar de tu lucha día a día. Observe en sus redes de Zully cómo trabaja. No hoy, que es congresista, porque ella no tocó la puerta. Más bien, a ella le tocaron la puerta y la vieron en las redes y dijeron oye, esa chica hace obras sociales en silencio. Y eso es lo que Dios ve. Los corazones de cada uno de ustedes, porque es muy importante decirles estas elecciones van a ser diferentes a las demás. El candidato a la presidencia, que va a ganar, que yo lo sé quién va a ganar. Pero antes me escudé y tengo los videos que grabé anteriormente para ver si ustedes pueden decir si era falso o no, si soy medium o tengo el tercer ojo desarrollado. El tercer ojo desarrollado lo tengo desde que soy hermano superior. De donde muchos de ustedes en algún momento se rieron. Más me voy a reír yo, porque gracias a Dios grabé cada uno de los instantes y los vaticinios que he podido más o menos darme cuenta de los movimientos. Uno de los responsables en estas elecciones es Dios. Así que más adelante nosotros vamos a mostrarle videos y yo he dicho no hay que soltarlos. Hay que soltarlos para decirle, oiga Señor venga, yo le dije a usted esto. No porque de repente sea un brujo o algo, pero si tengo informes, pero así, del primer mundo. ¿Quién va a ser el presidente y quienes entran en segunda vuelta? Gracias a Dios hablé con mi equipo y le dije guárdenlo con fecha y todo. Para eso es el programa de televisión, para que registre cada segundo, de lo que registran cada candidato, lo que hablo con Zul y lo que hablo con la candidata número 5, lo que hablo con Uceda. ¿Para qué? Para después mostrárselo. Hoy, a las 7 y 15 en punto, repite el plato. Un candidato presidencial que va a estar acá en vivo como nunca antes usted lo vio. Y debo de aprovechar y en decirle que uno de mis candidatos, siempre les digo en vivo, Quique es mi candidato preferido. Nosotros siempre les digo, este me gusta, hoy está, después del corte comercial, y es un candidato, está alerta a aeropuerto, el partido de los corazones. ¿Y por qué lo presento fuera de todos los candidatos? Simplemente porque soy su hincha y él no lo sabe. Que me encanta ver, ustedes se imaginan a un hombre alerta a aeropuerto, haber combatido con toda la droga de todo el país y del mundo entero. Él es realmente quien es famoso en España y en diferentes partes del mundo por su programa alerta a aeropuerto. Y sobre todo porque ha combatido con toda la droga que sale del país al mundo entero. Y como comprenderán, es un título personal que yo combato totalmente con la droga de este país, porque una de las drogas fue quien mató a mi hermano. Así que, poco a poco, les voy a ir revelando. Ahora vamos a estar con alerta a aeropuerto. ¿Cuál es tu punto que quieres conversarle al país, Zuli? Mi nombre es Zuli Pinchi. Voy por el partido del corazón, con el número 18, el número que todos, la edad que todos quisiéramos tener. Tengo tres principales propuestas. La primera, que les he traído acá, que te quiero enseñar. Es una pequeña olla, que me gustaría que la veas. Lindo detalle. Sí, para complementar un poco lo que dijo mi compañero, Alejandro Sánchez. Sí, porque eso representa, Andrés, todo el trabajo de tantas mujeres líderes que han tenido una iniciativa increíble en el Perú. De levantarse para sobrevivir día tras día, para poder conseguir cinco soles para alimentar a sus familias, mucho más en una época de crisis sanitaria mundial. Y nosotros, como plan de gobierno, queremos institucionalizarlas, para que en un corto, mediano o largo plazo, estas puedan convertirse en comedores populares, y así, con un marco teórico, jurídico, puedan sostenerse en el tiempo. Porque es importante que sigan existiendo para ayudar a miles de familias. Es importante también, Andrés, saber que la mejor historia que tú tienes como testimonio es lo que te ha pasado. Yo te cuento una. En el año 2004, yo fui víctima de violencia de género. Y en el año 2009, hallé justicia. Sé perfectamente lo que es ser una víctima de maltratos, de que te agarren a patadas, que te agarren a puñetes, que te humillen, que te insulten. Sé lo que se siente pasar cinco años de proceso legal, y no quiero que ninguna sola mujer más de mi país lo vuelva a sentir. Quiero que haya justicia para todas. Necesitamos reformar, por ejemplo, el artículo 131 del Código Penal, 121, perdónenme, del Código Penal, donde especifican el delito de lesiones leves. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si hay una chica que le revientan a puñetes la nariz, los labios, el ojo, y ella va al médico, legista, y le hace una prescripción médica con un descanso de cinco días, esto ni siquiera va a considerarse un delito de lesiones leves. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué tenemos que esperar? Tienen que darnos una prescripción médica de descanso de más de 40 días para decir, ok, esta es una lesión grave, entonces vámonos a todos los procesos, al juzgado penal, a la Corte Superior y a la Corte Suprema. ¿Y qué pasa con todos esos miles y miles de casos que se quedan en el aire, con mujeres que nunca pueden hallar justicia? Nosotros como partido queremos también luchar para erradicar esa violencia, queremos levantar una línea, la 18, 18 coincidentemente va con mi número, para que toda mujer pueda llamar y no solamente ser asistida, sino también tener allí consejería legal, consejería psicológica, y sobre todo darle fuerza y ánimo para que se vaya y denuncie y no, de una u otra forma, no quiera retirar la denuncia. Que muchas veces vemos que la propia policía les dice, ¿sabes qué mujer? No, vete nomás, porque seguramente te vas a amistar con tu novio, tu esposo, tu amigo, lo que fuera. Y la tercera propuesta, parte de nuestro plan de gobierno, que todos tengan acceso a la vivienda digna. No queremos ver más compatriotas viviendo en pleno siglo XXI en condiciones infrahumanas y precarias, sin agua, sin luz y sin desagüe. Esas son básicamente para mí, dentro de mi día a día, que respiro labor sociales de hace 15 años, lo más importante y fundamental que hay que cambiar y regular en nuestro país. Y bueno, nunca he estado en política y es la primera vez que me estoy intentando y estoy arriesgando, porque quiero hacer un cambio y una metamorfosis política en Perú. Andrés, y gracias por tu oportunidad. Perdóname por haberme emocionado cuando me hablaste de mi familia, pero de verdad que me tocaste el corazón. Y soy sensible, soy una mujer común y corriente, como todas las que te están viendo. Y quiero hacerte llegar el saludo de los comedores populares, de todas las mamitas, de las ollas comunes, de Villa María del Triunfo, de San Juan del Urigancho, de Zapayal, de Tigüince, de La Alborada, que están en Puente Piedra, que te mandan todo su cariño y agradecidas con que me des la oportunidad de poder estar aquí. Un beso grande para todas ellas. Ya voy a ir a acompañar a cualquiera de los candidatos, los voy a acompañar a caminar. Esas son las cuatro semanas que vienen de sábados con Andrés. Voy a acompañar a los candidatos. Así que eso es lo que viene. Arianna Aroé, candidata número dos de Podemos. Bueno, quiero agradecerte por esta invitación. Primera vez que estoy en un estudio. Soy Arianna Aroé Medina, candidata al Congreso por el partido Podemos Perú. Voy con el número dos, orgullosa de ser chalaca, orgullosa de nacer en un asentamiento humano, de conocer las verdaderas carencias. Bueno, lo que vengo viendo por parte de todos los candidatos es que realmente todas las propuestas son muy buenas. Pero como tú lo comentas, de nada sirve una trayectoria política, una trayectoria profesional, que yo sé que la tengo, si no vamos a tener autoridades que verdaderamente tengan valores y principios y que se preocupen por nosotros, por las verdaderas necesidades. Porque hemos visto buenas autoridades con trayectorias políticas, pero que no tienen valores, que no tienen principios. Y justamente también yo tengo algunas propuestas que también están arraigadas con los pilares fundamentales como la salud, la educación, el trabajo. Pero ahora que se me permite estar en tu set, tengo una propuesta bandera que es promover e impulsar valores, donde voy a promover los convenios entre el Estado y los medios de comunicación para que más programas como el tuyo, que es un programa solidario que se preocupa por todas las personas, nos puedan brindar un espacio también y puedan contribuir en la formación de los niños, en la formación de los jóvenes, para que ellos puedan desarrollarse de forma correcta, se puedan desarrollar con valores. Perfecto. Más bien, como tengo mayoría en el Congreso, les voy a pedir a todos que, por favor, cuando ingresen, cierren el programa de la chola chabuca que la detesto. Para quedarme solo en el aire y nadie compita con... Estamos con nuestra candidata número 22 de Podemos. A decirle a Daniel Urresti, Daniel, Danielito, candidato a la presidencia, Daniel Urresti, me mandaste tu video. Por supuesto, Daniel Urresti, que te espero. Me escriben todos los candidatos a la presidencia, me escriben, los voy a recibir, ya les he dicho que sí, así que tienen las puertas de mi corazón, mi cariño, Rafael Santos, todos me han escrito, Andrés, quiero estar en tu programa. Así que, Danielito, al mil por ciento, tú ya sabes, a que le voy a jalar las orejas a Daniel Salaberry. Después no me digas que no te invitea. Yo te invité y tú, ahí tengo el WhatsApp directo. Después me dicen, no, que tú tienes preferencia, que tu Rafael, que tu Hernando de Soto, Hernando de Soto, esta es su casa, porque hoy es sábado con Hernando. Así que, yo soy muy abierto de mi corazón, lo que mi corazón siente y mi boca sale. ¿Que tengo mis preferidos? Por supuesto que tengo mis preferidos. Por supuesto, ustedes saben cómo soy yo. Lo que mi corazón siente y mi boca sale. A quien pueda, le doy. Y a quien no, no. Más bien no se presentan a gente que realmente a mí no me gusta. Si no lo ven, aquí en el programa es simplemente porque no me gusta. Porque no quiero que jueguen realmente con mis pobres peruanos que están acostumbrados a jugar con los sentimientos de nuestros peruanos. Candidata número 22. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Agradecerte por la invitación. Yo soy Nancy López, candidata número 22 por Podemos Perú, ex-superfecta de San Juan del Urigancho. El día de hoy he estado en un olla común en Los Lirios. Te mandan muchos saludos las mamitas. De todo San Juan del Urigancho. Las mamitas de la Nueva Molina son 432 ollas comunes. ¿De la Nueva Molina así se llama? De la Nueva Molina de Jicamarca. Es en San Antonio. Nueva Molina de Jicamarca. Te mandan bastantes saludos. Tienen mucho cariño. Me aman, me aman todos los San Juan del Urigancho. ¿Quieren que las visites ahí? Las mujeres emprendedoras de hijos de San Juan del Urigancho. Yo voy, pero yo cobro una pollada, algo que me inviten a almorzar. No creo que te puedan pagar para que vayas. Más bien ellas quieren verte. Yo cobro un plato de comida. Claro que sí. Una pollada, algo. Yo voy y tú me endulzas y me dices, Andrés. Yo te invito. Dicen que te van a preparar. Vamos. Mayormente me gusta, mira, pollada, me encanta. Te están escuchando, mamitas. Sí, la pollada, pero me gusta con la col. Es con la colcita, ¿no? La colcita típica, pues, ¿no? La papa con su ajicito, el verdecito, medio aguacataizado, así. A mí me gusta la pollada de barrio, de casa. Dile que me preparen y yo voy. No sean tontas. Está bien. Mujeres emprendedoras, escuchen. Ah, tallerín rojo también. Tallerín rojo de pollo me gusta. Tallerín con chanfamita y su ceviche. Sí, pero el tallerín rojo, bien rojito que salga. ¿Cómo se hace para que salga rojito? ¿Quién cocina acá? ¿Tú? ¿Tú cocinas? ¿Cómo se hace para que salga el tallerín rojo, bien rojito? No me gusta que salga así el tallerín rojo, medio oscuro. Bueno, en mi caso tengo mi fórmula así bien casera, pero bien taipa, ¿no? Ya. Cuando hago el ahogadito, ¿no? El guisito con la cebollita picada y el ajito, le pongo bastante ají especial y bastante tomate picadito. Y ahí te sale rojito. Y ahí me sale rojito. Pues, le aumento un toquecito así de una salsita, de una de esas que venden en el supermercado y sale bien sabroso. Con Fortola. Yo le pongo puro tomate y pimiento rojo. Tomate y pimiento rojo. Y ahí te sale rojito. Sí, sí, mientras más. Y media copita de vino tinto. Ah, ¿tú también eres cocinero? No te escuché. ¿Qué le pones? Vino tinto. Media copita de vino tinto. Viste, borracho. Claro. De verdad. Una copita de vino tinto. Pero, por supuesto. Claro que sí. Buen gusto. Buenísimo. Bueno, como te decía Andrés. Ahora, la próxima vez que vengan deberían de traerme un platito de comida. Hablando de un platito de comida, por favor, si alguien está mirando el programa, no he almorzado como todos los sábados, de verdad, si alguien tenga la amabilidad de mandarme un platito de comida o algo, se los voy a agradecer. Siempre a veces, disculpen, a veces hago mi llamadito. Porque la verdad, no es que te aguja, no, no, no. Lo que pasa es que no almuerzo los sábados. Entonces, me pudro de amos y a veces me cae algo. A veces me cae algún platito de comida, ¿no? Y ahora Mary, vieron al producto Mary, me trajeron una apoyadita, una presa de este tamaño. Por eso les dije. El producto Mary me ha mandado una presa, pero raquítica. Por favor, amigo de Mary, la pimienta y el comino espectacular, pero la presa, un pagato. Puede ser, hay que llamar la atención. Quisiera hablarte, Andrés. Usted no le ha importado lo que le estoy hablando. Claro que sí. Claro que sí. Te voy a llevar a Hijo de Santa Fe. No, pero yo pienso que me has cortado y me he dicho, bueno, me interesa, me interesa mi propuesta. Pero también te debería de interesar. Yo como mi comida porque no tengo comida. Claro que sí. Más bien no lo deben tener de hambre. Tráiganle su comida, por favor. Gracias. Disculpa que me queje. Y las mamitas emprendedoras de Hijo de Santa Fe te van a esperar encantadas para servirte tu tallarín rojo de tres colores. Con su ceviche y su chanfainita al costado. Ay, qué rico. Su papita a la bocadina al costado. Así es. Como te decía, disculpa que te haya interrumpido. Pero nosotros en el partido Podemos Perú somos un partido joven, un partido que tiene dos años de existencia, que estamos en el Congreso luchando por los más vulnerables. Realmente lo que queremos es reconstruir un país que está destruido en economía, en salud, en educación. Y nosotros queremos que este 11 de abril nos den esa oportunidad y que toda la teleaudiencia a nivel nacional que nos está viendo en estos momentos, que nos dé su confianza. Que nos dé su confianza este 11 de abril y que reflexionemos mucho antes de votar. Esta vez tenemos una gran responsabilidad. Que no votemos porque nos regalan una canasta, porque nos ofrezcan un bono. No, votemos por alguien que realmente quiere un cambio para nuestro país. Y ese es el mensaje que tenemos nosotros de Podemos Perú. Tenemos que reconstruir nuestro país. Muy aparte de las diferencias políticas con todos nuestros compañeros que tenemos aquí presentes, tenemos que trabajar con el corazón. Y un funcionario debe estar para servir. Yo he sido funcionaria en estos dos últimos años y realmente me he pasado dos años en el campo y lo sigo haciendo. Es doloroso todo lo que pasa en las madres de las ollas comunes. Las ollas comunes no existen legalmente, como lo decía mi compañera, no lo existen. Ellas nacieron por el hambre, por la necesidad durante esta pandemia. Se organizan, es increíble cómo recorren los mercados. ¿Qué compañera, como decía qué compañera? Como le dice Zuli. Qué lindo, qué lindo lo que acaba de decir mi compañera. Claro que sí, acá nosotros todos somos hermanos. Ahora, no quiero que cuando las dos lleguen al congreso se jalen los pelos porque yo le paso este video. No, eso no pasa nada. Por supuesto que no. Nosotros los peruanos. Me ha gustado, ese me ha gustado. Te estoy contando que me ha gustado mi compañero. Claro que sí, es que somos compañeros acá todos. Acá nosotros todos somos peruanos. Nosotros todos somos hermanos, Andrés. Todo este video se los voy a pasar en pleno congreso a todos, a cada uno de ellos. No saben qué de ley va a ser. Nosotros, acá el único enemigo que tenemos es el COVID. Acá nosotros todos somos hermanos y nosotros los que salgamos elegidos padres de la patria tenemos que luchar por los que menos tienen. Muchísimas gracias, gracias por tus palabras. No se olviden que este 11 de abril, marcar las 3P de Podemos Perú y escribir el número 22 de Nancy López. Gracias Andrés. Candidato número 18. Y está prendido, profesor. Buenas tardes con todos. Andrés, muchas, pero muchas, muchas gracias por permitirme estar esta tarde contigo. Y que las madres de familia, mejor dicho, todo el Perú, nos esté observando el día de hoy. Mi nombre, Miguel Ángel Aranda Zúñiga. Soy candidato por el partido Avanza País por Lima con el número 18. Andrés, te comento. ¿Cuál es mi motivación de postular en estas elecciones? Es acabar con la crisis de la educación peruana. No es posible que los maestros tengan sueldos paupérrimos. No es posible que el Estado no cumpla con su deuda social. No es posible que el maestro no tenga las herramientas para poder desarrollar sus clases frente a los alumnos. Por otro lado, los alumnos, olvidados por el Estado, que se les dijo que iban a recibir unas tablets y nunca se les entregó. Pasó diciembre, porque así le dijeron, y a pocos días ya de comenzar el año lectivo, el 15 de marzo, en las instituciones públicas, hasta ahora no se les brinda esas famosas tablets. La gente me diría, pero por ahí está ese programa de Aprendo en Casa. En los lugares donde yo me he encontrado no hay luz, no tienen computadora, no tienen un televisor. ¿De qué Aprendo en Casa estamos hablando? Esa es una mentira, Andrés. Los colegios, te comento algo más, me acabo de acordar. Los niños necesitan profesionales no solamente de educación, sino de nutrición y psicólogos. No hace mucho me acaba de comentar un profesor que hay un psicólogo para seis colegios y ese colegio, uno, un colegio, tiene cuarenta aulas. ¡Qué barbaridad! Eso no se debe de permitir. Por otro lado, los niños tienen que darse la mejor educación, porque depende de ellos el futuro de nuestro país. Andrés, me gustaría que el pueblo que me está observando nos dé la oportunidad de llegar a ese congreso. ¿Para qué? Para hacer de la educación una educación de calidad, con oportunidad para todos. Este 11 de abril. Marquen por el tren. Este es el tren de la esperanza, Andrés. Y el profesor Miguel Aranda tiene el número 18. Gracias, Miguel, por su propuesta. Avanza, País, número 12. Amigo Uceda. Hola, Andrés. Qué gusto estar en tu casa. Yo quisiera, antes que nada, hablar de mi candidato. Es la locomotora que jala este tren. Hernando de Soto es de lejos el mejor candidato. Un hombre que sale de su lugar de confort sobre los 79 años de edad a arreglar el país, a destrabar el país. Hernando de Soto, lejos, es el que más sabe. Yo soy Diego Uceda, voy con el 12 de Avanza País. Soy un pragmático. Vengo 35 años como gestor, como consultor. Soy dueño de mi propia empresa consultora. Y la verdad que no me ha ido mal. Me ha ido muy bien en la vida. Y estoy aquí porque creo que una de las maneras de combatir la pandemia es salir de tu lugar de confort. Dejar las comodidades en casa y venir a ser patria. A servir al país y no servirse del país. Yo voy a volcar toda mi experiencia justamente en hacer gestión. Aparte de la representación y de la fiscalización. Pero quiero decirte una cosa. No tengo ninguna propuesta que voy a hacer. Creo que el Perú tiene demasiadas leyes. Cualquier cantidad de leyes. Disculpa que te corte un segundo. Mi equipo de producción dice que me acaban de mandar a un restaurante una comida. Qué suerte. Disculpa, digo, no he almorzado. Yo a veces digo, por favor, tengo hambre. Y ya me mandaron. Si pueden, por favor, estar atentos. Gracias. Disculpa. Es mi hambre, pues. Tengo hambre. Bueno, le decía. El país ya tiene demasiadas leyes. Tenemos hasta la ley del anticucho. Entonces, proponer leyes. Yo creo que hay que reformular las leyes. Hay que hacer reformas electorales. Hay que reformar, no cambiar la Constitución. Reformar algunas cosas de la Constitución. Pero mi jefe de campaña, que es mi esposa, me dijo, oye, te vas a ir con las manos vacías y no vas a ofrecer nada. Entonces, como yo he sido colega del amigo y regidor de Lima Metropolitana, siempre postulé que Lima, así como Nueva York, como Madrid, como Bogotá, como Buenos Aires, deberíamos tener un solo alcalde y no 42 alcaldillos que son dueños de sus chacras y un alcaldecito metropolitano que tiene un presupuesto de tamaño. Entonces, una propuesta que voy a hacer es reformar la Constitución para que tengamos un solo alcalde de Lima y 42 alcaldes que representen a sus distritos que vendrían a ser los regidores. Querían que dé una ley, ahí está mi ley, pues. Ahora, yo quería aprovechar que estamos con tus ceñitos, querido Andrés, para que esas ceñitos voten, reitero, no por este pechito peruano, voten por Hernando de Soto. Si quieren votar por Diego Seda, no se olviden que suceda lo que suceda, no dejen votar por Diego Seda. Soy el 12 de Avanza País y de Hernando de Soto. Muchísimas gracias. Mi amiga Lila Gil, la número 34. Qué gusto tenerte acá, Lila. Está prendido. Hola Andrés, es Gil. ¿Cómo estás? Gil. Lila Gil. Me llama la atención, todavía en vivo. Lila Gil. Nadie se va a olvidar ahora. Después de llamarme la atención. Gil de apellido nada más. Por supuesto. 34. Antes que nada, agradecerte por darme la facilidad de estar aquí. Realmente esta situación es importante para que nos conozcan y puedan saber qué estamos llevando, qué queremos llevar. Te comento que estoy yendo por el número 34 de Victoria Nacional. Y realmente la situación que me ha motivado para poder estar en estos comicios, justamente es, mira, yo trabajo ya 25 años en el sector salud, soy trabajadora social, trabajo en el área de maltrato infantil y violencia familiar. He coincido con las compañeras que aquí presentes porque muchas han enfocado ese tema. Te comento que dentro de la situación, por ejemplo, atiendo el día a día niños, niñas y adolescentes que vienen con derechos vulnerados. Y realmente es muy doloroso y te juro que hasta ahora me afecta, me afecta mucho, porque a veces uno se siente de manos atadas para poder ayudarlo más allá de lo que podría. He decidido ya no seguir mirando de la ventana, dar un paso adelante y ser parte de este cambio, porque quiero poder, de otra manera más directa, poder ayudar a esos niños, a esas niñas, a esas adolescentes, a esas mujeres violentadas. Hay medidas de protección, es cierto, hemos dicho, hay normas, hay instituciones, pero la realidad que nos dicen, no brindan el apoyo y no se están cumpliendo. Situaciones de señoras que vienen a decirte que tienen ya tres denuncias por violencia, sin embargo, siguen siendo vulneradas. El agresor entra a su casa a la medianoche, la vulnera y luego ella va a la comisaría y le dicen, pero hubieras venido en el momento, pero ¿por qué te has demorado tanto? Y son personas que viven en sitios muy inaccesibles. Situaciones, mira, te cuento una experiencia muy triste, tuve una adolescente que fue violentada. Nosotros dentro de lo que nos compete trabajo de equipo, le dimos el soporte, hemos estado trabajando con ella, pero nos dio mucha pena porque esta chica no pudo superar y terminó suicidándose. A nosotros nos dolió mucho, pero ¿sabes por qué? Porque ella no podía ya soportar que el agresor siga merodeando por su casa, la siga molestando y que no se sienta apoyada por la justicia. Como dijo Zully, los procesos son largos y las medidas de protección son, digamos, muy suaves porque no se respetan. Eso es lo que vemos en la realidad. Por eso es que seguimos viendo feminicidios, seguimos viendo situaciones de agresiones, seguimos viendo este tipo de cosas. De verdad, esta situación de ver el día a día me ha movido y me ha dado la iniciativa para venir. Dentro de lo que yo estoy proponiendo, por la experiencia que estoy teniendo, es poder efectuar, efectivizar la función de legislar y de fiscalizar. Fiscalizar las instituciones, fiscalizar a los que dirigen esas instituciones, por qué no se están cumpliendo, qué está pasando. Plantear programas de sensibilización, por ejemplo, a la policía, el día a día, a las personas que trabajan con estos niños vulnerados. Porque de alguna manera está ligada la salud, la educación, con el maltrato. Esas dolentes embarazadas no terminan el colegio. Dentro de mis estadísticas de trabajo, el 80% de atenciones que he tenido son niños con derechos vulnerados. Muchos vienen por situaciones de maltrato negligente, donde la madre, por el hecho de ser madre soltera, tiene que dejar a sus niños solos, expuestos. Hemos visto en las noticias, la vez pasada, una niña de seis años, la mamá se fue a trabajar, hubo un incendio y murió. Esas situaciones duelen de verdad. Mi compromiso es con esos niños, con esas niñas, con esas adolescentes, con esas mujeres con derechos vulnerados. Yo estoy aquí porque quiero ser su voz en el Congreso. Quiero que sientan apoyo. Y te digo, Andrés, mira, he traído esto que te voy a entregar, Andrés, porque esto quiero que sea mi compromiso, mi compromiso. Y es por ellos que quiero cambiar, que lo puedas abrir, porque quiero ver niños con una sonrisa, no con lágrimas. Quiero ver niños felices, niños con derecho a una atención integral, niños con hogares felices, fortalecer sus familias. Eso es lo que quiero. Ese es mi compromiso para ustedes. Yo, Lila Gil, desde el Congreso no me voy a olvidar. Y Andrés, si Dios quiere y llegamos, voy a estar aquí en tu programa. Gracias, Lila. Gracias a ti. Agradezco muchísimo y me encanta este gran detalle. Nuestra última candidata, número 3, Avanza País. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Creo que nada es casualidad y ser la última es por algo. Quiero disculparme porque no quiero agradecerte ahorita a ti, sino a todas las madres, y eso lo digo porque te lo escuché en el programa anterior, de que no hay que agradecerle tanto a Andrés mismo, sino a todas las mujeres y a todas las madres de familia que están ahí en sus hogares, que son luchadoras, que saben enfrentar la vida y que están ahí y que miran tu programa. Tú mismo lo dijiste hace un momento, más del 75% de mujeres que ven tu programa son amas de casa, pero también son emprendedoras, que están buscando salir adelante. Y casualmente, más del 75% también son informales en nuestro país. Siendo informales, eso no quiere decir que sean diferentes. Nuestro candidato lo dice, la lucha va a hacer que tanto el formal como informal sean catalogados igual. Porque si estamos hablando de más del 75% de los peruanos, quiere decir que son ellos los que mueven la economía de nuestro país. Y es por ellos que hay que luchar. Candidatos que digan que el cambio de constitución es la solución, esas son propuestas populistas y hay que informar a la población. Eso lo que va a hacer es retrasar a nuestro país, porque eso no va a demorar una o dos legislaturas. Y no solamente va a demorar uno, dos, tres, cuatro años para que sea efectiva. Entonces, nosotros ahorita estamos por primera vez en la historia en un proceso de elección dentro de una crisis sanitaria. Lo cual ha hecho que sea política, económica, social. Entonces, lo primordial es la vida de los peruanos. Y necesitamos un candidato como Hernando de Soto que cumple con todos los requerimientos. Porque tiene los convenios internacionales para que rápidamente tengamos las vacunas necesarias en nuestro país. Y para que se reactive la economía de nuestro país. Hay que apostar, no solamente porque él es un economista reconocido internacionalmente, sino porque él ya hizo cosas por nuestro país y hay gente que no lo sabe o es falta de información. Él creó COFOPRI, él tituló muchas propiedades, además de formalizar muchas empresas. Quien les habla es Rosela Murús. Yo, desde que nací prácticamente, he vivido en el rubro educativo. Porque mi padre empezó como docente y posteriormente fue creciendo y tuvo instituciones educativas de mucho éxito. Que no las voy a decir aquí. Yo sí, yo sí. UTP. UTP. Sí. Fundador de UTP, Didat. Un hombre que vino de abajo, provinciano, de Puerto Maldonado. Ni siquiera de Puerto Maldonado, de Puerto Pardo. Más alejado todavía. Así es. Hay que hablar de las cosas de los éxitos. Así es. Y es porque no... Que al igual que tú, salió adelante. Y es por eso que yo, desde muy pequeña, he podido ver el crecimiento de mi familia. Y sé, por más que sí, tuve la suerte de tener una educación de calidad, no todos los peruanos lo tienen. Vienen de familias con padres ausentes. Con violencia familiar. Entonces, hay que apuntar a la educación. La educación, para mí, es la solución de muchas enfermedades que tiene nuestro país. La corrupción, la inseguridad ciudadana, la mediocre calidad educativa que existe en la educación pública. Porque en otros países sí contamos con una educación pública que no tiene nada que envidiar a la educación privada. Lo mismo tiene que pasar en el Perú. Pero para eso necesitamos gente, funcionarios públicos, que no les interese su interés personal, sino que le interese el pueblo peruano. Yo estoy acá sentada porque no tengo ningún interés personal, yo podría quedarme sentada desde mi escritorio, viendo negocios personales, pero me quiero comer el pleito y quiero hacerlo por mi país. Porque apuesto por el emprendedor y por las mujeres. Estamos hablando de 16 millones de peruanas luchadoras. Y hay que ser candidatos que no solamente sean de pantallas para afuera, sino, como dice Zully, como dice Nancy, de a pie, ir ahí a los cerros. Yo sí lo he hecho. Yo he ido a los cerros, he ido a las ollas comunes, he ido a asentamientos humanos y he podido ver de cerca las necesidades de nuestro país. Que es el agua, desagüe. No tienen título de propiedad. Y nuestro candidato dice, el candidato que promete dinero, solamente promete inflación. El candidato que promete capital, ese es Hernando de Soto. Él sí sabe cómo. Gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, ellos fueron nuestros futuros congresistas de nuestro país, que estuvieron aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés. El próximo sábado.